En su casa donde usted se encuentre y quiere mantenerlo fuera de la radio pues realmente es recomendable porque es un tema para adultos pero no deja de ser un tema muy importante porque para mantener una vida sana pues la masturbación se necesita el ser humano necesita la masturbación y hoy vamos a conocer un poco sobre 5 beneficios quizás el doctor sabe más de 5 pero según este informe pues hay 5 beneficios de masturbación No es mi ánimo criticarlos en la presentación pero lo primero que tendría yo que decir en esta presentación es si fuéramos a hablar del ejercicio ustedes hubieran hecho la introducción que acaban de hacer Si fuésemos a practicar el acto Si fuéramos a hablar sobre ejercicio y los beneficios sobre el beneficio que tiene hacer ejercicio ustedes hubieran hecho la introducción No, probablemente hubiéramos sido un poco más abundantes, un poco más explícitos Lo que pasa es que este es un tema que no es un tema fácil para presentadores como nosotros dos aunque esto está basado en una investigación de la BBC de Londres, de la cadena británica de comunicaciones con un andrólogo experto en medicina sexual del Instituto Médico Rosselló o sea que no es una cosa sacada del sombrero de un mago, tiene una base científica y por eso queremos que usted sea el que lo desarrolle Muy bien, yo entiendo que para ustedes es incómodo hablar de este tema y yo entiendo que ustedes tienen el temor de que esto se hable en frente a los niños pero voy de nuevo al punto ustedes hubieran hecho una introducción como la que le hicieron a los padres que nos están oyendo si fuéramos a hablar sobre los beneficios del ejercicio en el ser humano No, no, claro que no Los padres tienen que decidir el momento en tener esa conversación con sus hijos y pues no queremos que les tome de sorpresa porque de repente si yo estoy al lado de mi hermana que tiene 12, 13 años pues me gustaría que escuchara su opinión experta pero si tengo un niño de 5 o 6 años pues creo que no es el momento Muy bien, estás pensando como el adulto que ha sido educado como todos los adultos en este momento, los adultos que existen en estos momentos es decir, ustedes son los adultos que están en el momento de la transición de hablar tranquilamente acerca del sexo y los adultos que se sienten incómodos hablando del sexo porque recuerdan claramente que la única forma acerca de la cual aprendimos porque lo vimos, porque lo oímos y porque participamos en hablar del sexo era a través de dos formas si eras una mujer en muy íntimo contacto verbal con personas muy íntimas como mamá y las hermanas o la amiga muy íntima o a través de chistes esa ha sido la forma en la que nosotros, la sociedad hemos aprendido a hablar de sexo a través de chistes o entre hombres en forma vulgar en la calle en la calle en la calle en forma vulgar ok, no es posible hablar de tú has hablado Agustín de masturbación con tus amigos pero cuando has hablado de masturbación con tus amigos tú sabes muy bien que la forma en que tú hablaste de masturbación con tus amigos fue en forma vulgar y en esa forma te sientes más o menos cómoda hablando con tus amigos pero tú no te sientes cómodo hablando con tus amigas acerca de masturbación y claro Inés tú no te sientes cómodo hablando de masturbación con nadie más que no sea la hermana tuya con quien tú has hablado de masturbación de pronto en forma un poco seria porque ustedes son en términos de hablar de aspectos sexuales un poco más serias que lo que somos los hombres los hombres en general tenemos mucha menor educación sexual que la que tienen las mujeres y entonces cuando se va a hablar en un medio masivo de comunicación acerca de un tema que tiene que ver básicamente con el placer que ha sido lo que básicamente se ha criticado durante siglos es mejor decirle a los padres que por favor retiren los niños mi mensaje es no retiren a los niños por favor comiencen a enseñarle a los niños que se puede hablar de sexo en forma seria respetuosa clara y científica nunca lo han dicho hasta ahora bueno es tiempo de hacerlo le cuento que este no es un problema de ustedes como personas que tienen que ver con los medios masivos de comunicación y es un problema de nuestra comunidad en general les cuento que esto es un problema de los médicos es un problema de los psiquiatras es un problema de los psicólogos yo les puedo mostrar libros en donde dicen es importante que los médicos y los psiquiatras comencemos a hablar sobre sexualidad y cuando usted vaya a hablar con su paciente de sexualidad por favor dígale lo siguiente señora o señor yo quiero comentarle que voy a hacerle una serie de preguntas un poco íntimas pero que son importantes son importantes para que yo pueda hacer una mejor evaluación psiquiátrica psicológica o médica de usted y le dicen nos dicen a nosotros en libros de sexología en libros de medicina en revistas en artículos que hagamos esa introducción los médicos y los psiquiatras y los psicólogos no hacemos ninguna introducción cuando tenemos que hablar de la presión arterial cuando tenemos que hablar de la diabetes y cuando tenemos que hablar de aspectos íntimos que no tienen que ver con el sexo porque hay aspectos íntimos de la vida de un ser humano que no tienen que hablar que no tienen que ver con el sexo no hacemos ninguna introducción si tenemos que preguntar algo sencillamente preguntamos déjeme dígame una cosa señora usted ha tenido asma dígame unas cosas señora usted ha tenido un infarto cardíaco no hacemos ninguna introducción por favor no hay que hacer ninguna introducción ni prevenir a ninguna persona de ninguna edad a hablar sobre ningún aspecto de la sexualidad es importante ¿cómo se le explica y en qué momento se le explica a un joven a un pequeño cómo se le comienza a hablar a un niño de este tema? yo diría que de la forma como estamos hablando ahora aquí ¿cómo le explicas tú a un niño cómo hacer arroz? ¿cómo le explicas tú a un niño cómo comportarse en público? ¿cómo le explicas tú a un niño que orinarse no es un acto que deba hacer en la sala de la casa o en la escuela pública pero es un acto que él puede hacer en el baño de la casa o de la escuela pública ¿cómo le explicas tú a un niño que hay conductas que son normales que se pueden hacer en público y hay otras conductas que son normales pero que uno no debe hacer en público de esa forma ¿cómo estoy yo hablando aquí? yo estoy hablando aquí para los adultos yo no creo que deba de haber ninguna diferencia en la seriedad en la veracidad con la que yo estoy hablando aquí para los adultos a como debo de hablar a los niños el problema